Seguimos recorriendo acá en la fiesta de la Virgen del Carmen de Pelarco y estamos con dos funcionarias de educación de la comuna que nos van a contar un poco qué es lo que están realizando el día de hoy. Bueno, estamos dando a conocer los establecimientos que tenemos acá en la comuna, los beneficios que reciben nuestros niños y eso es lo principal. ¿Cómo ha estado la percepción, el recibimiento de la gente? Bueno, varias personas se han interesado en conocer cuáles son los establecimientos que tenemos, cuáles son los beneficios que tienen nuestros niños y principalmente es que están muy interesados en conocer más, interiorizarse de cada establecimiento, de los sectores donde los tenemos. Estamos con también, vamos a entrevistar un poco a la tía Sandra. ¿Qué le ha parecido la gran cantidad de gente que vino a participar y a disfrutar de los encantos de Pelarco? Hola, buenas tardes. Bien, contenta, contenta por la gente también que puede ganar un poco de dinero con las ventas, también dar a conocer a Pelarco, no solamente en educación, sino en todo, que es muy linda la comuna. Entonces, creo que tuvo una buena recepción de la región, viene mucha gente de Talca y sus alrededores. Así que estamos contentos nosotros de poder atender a los de afuera. ¿Han podido disfrutar de la gastronomía? Sí, bastante. Muy rico, mucha variedad, así que las personas que venían han podido disfrutar de distintos platos típicos. Así que todo muy bonito y muy rico también. Aprovechamos también de felicitarlas por esta actividad, de poder dar a conocer la educación de Pelarco, a los diferentes, como dice usted, visitantes de las diferentes comunas y de algunas otras regiones que también hemos tenido la posibilidad de entrevistar. Así que felicitaciones por eso y las invitamos a seguir disfrutando de tan linda fiesta. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes también y felicitaciones por su trabajo. ¡Gracias!